¡Suscríbete al canal! No he ido a por partidazas Pues no he tenido mucho tiempo para jugar hoy Pero como os quería subir vídeo Pues tenéis la partida esta que no está mal Pero que tampoco es una maravilla de partida Simplemente es para enseñaros la Valve 27 Que como os dije Que quería subir vídeo de las armas de diamante Que me gustasen a mi Y esta precisamente es la que más uso Pues que la tendríais También antes de que se me olvide Antes de hablar un poco del gameplay Quería deciros también que tengo una MP11 Que mata muy 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 bien Es una verdadera pasada lo que mata No me acuerdo el nombre bien No es la Goliath Todo el mundo que se Todos los que juego me Le digo una MP11 que revinta mucho Y todo el mundo me dice si es la Goliath No es la Goliath No sé exactamente como se llama Os lo diré cuando suba el gameplay Pero De verdad lo digo Me mata genial Le da dos puntos más de cadencia Y yo al principio dije Madre mía Si esta arma ya dispara de por sí rápido Porque es de los subfusiles Que más cadencia tienen Pues si le ponen dos puntos más de cadencia Eso tiene que ser una puta mierda Porque se te va la mira a cuenca Pero es que Me han añadido el punto rojo Es decir el punto rojo No la puedo quitar Y le pongo un puñadura Y de verdad Mata eso increíble De verdad lo digo Es una pasada Y sobre todo para ir a ruso Para meterse a banderas Y ir a saco Está súper bien Y por eso este Fiendel Ha usado mucho Porque quería puntuar Y me metía en B ahí como un loco A por los puntos Pero bueno ¿Qué os tenía que decir? Val 27 de diamante Está duelo por equipos Y Val 27 O sea es el arma que uso por excelencia Es la que más uso La MP11 como digo También la estoy usando bastante Sobre todo en este mapa Siempre uso la MP11 De hecho en dominio Siempre la uso Porque en B por esta zona Me hago unos destrozos Que flipas con la MP11 O sea me encanta Puntúo un montón Y de hecho Solo quedar el primero siempre en puntuación Porque puedo quedar 20-20 Pero me hago mis 5000 puntos Y es lo que Lo que realmente me gusta Porque siempre en este juego No sé Como que me da la sensación De que las rachas No matan tanto Entonces En Black Ops 2 Si que se te ha Al menos yo Si que sentías esa motivación De decir Vale Voy a ir a por las rachas Porque voy a tener un enjambre Y voy a reventar el mapa Ya sabemos como eran las rachas De Black Ops 2 Pero es que en este mapa Tampoco tengo la sensación De que eso reviente nada Es decir Te sacas el Warbeard Y que matas a 3 A 4 Es que no sé Las rachas no me gustan Y es por eso Que no suelo llevar nada que mate Aquí en este caso Lleva el bombardero Pero no suelo llevar Siempre suelo llevar VVP Y voy muy a rush Y muy a saco Y es como realmente Me gusta Y es por eso Que creo que no me saco Tan buenas partidas En el sentido de De gameplay De ver En plan No me saco 40-1 Ni cosas así Porque básicamente No me centro En sacarme partidas Simplemente me centro En ir a por banderas Y hacer todos los puntos posibles Y sobre todo Este fin de semana Que eran puntos dobles Pues lo he aprovechado Bastante bien De hecho Solo había Ahora soy prestigio 2 Y en un mes Desde que salió el juego Ha pasado un mes Pues había subido Solo un prestigio en un mes Imaginaros Ya en un fin de semana He subido un prestigio O sea que los puntos dobles He ido a saco Directamente O sea me he puesto a jugar Y cuando he jugado Pues he ido A saco Y a puntuar lo máximo posible Para subir de nivel Así que bueno Aquí la estáis viendo La Val 27 Realmente el diamante Me gusta más el de Black Ops 2 Lo tengo que decir también El de Black Ops 2 No sé Es que el juego en sí El brillo que tenía el juego Era una pasada O al menos a mi me encantaba Pero como veis No me muevo de B Porque esta zona Para mi es que me parece perfecta Reaparecen justo Delante de este pasillo Como aquí Acabais de ver aquí Que este me acaba de matar Y es una matanza Y sobre todo un dominio Me encanta Dominio este mapa Me encanta Y este mapa En el primer prestigio Antes de pasar al prestigio 1 Era de los que menos me gustaban Nunca lo botaba Y ahora que le he cogido el truco Me... Ojo al ratón ese chaval Que estaba ahí Madre mía tío Ahora que lo he visto Me ha vuelto a cabrear tío Cuando lo maté Pero bueno Lo que os estaba comentando Este mapa realmente Al principio No me gustaba nada Lo tengo que decir No me gustaba nada Es decir La gente se ponía Al final del mapa campear Al menos a mi Yo me he encontrado Mucho campero en esas zonas Y ahora no se Como que le he cogido el truco Si que es cierto Que cuando toca dominio Llevo la MP11 Esta que os he dicho Me pongo por B Y reviento Todo lo que pasa B Es que lo aniquilo Porque en la zona de B Las distancias son muy cortas Y esa arma Tener tanta cadencia Te dura O sea En 0 comas Están muertos Lo que dispara esa arma Es increíble Y va genial Ya lo veréis Porque me tengo que sacar El gameplay aún Lo intentaré grabar en live Y veréis como mata genial Es de hecho Yo creo que Ya mismo la mejor arma que tengo Sinceramente Si tuviese un poco más de alcance Ya sería una verdadera bestia Pero bueno Aquí Como vais viendo Simplemente Duelo por equipos Tampoco puedo hacer aquí La mega puntuación Simplemente me he metido Para tener algo de fondo Pero es que apenas he jugado hoy Y este tío No entiendo tío ¿Os habéis visto ahí? No sé que hace Y tumbado realmente Y no estaba tocado Porque no me hubiese Costado tanto matarlo No sé Así que es cierto Que a veces me encuentro Cada campero Que les metía ahí Un galletazo en la boca Porque es que Os lo digo totalmente en serio La verdad es Cuando no me encuentro camperos Disfruto muchísimo del juego Pero cuando me los encuentro Me cabreo aún más Que en el ghost Fijaros lo que os digo Me da mucha rabia Que con el exotraje Y todo eso La gente campe Me da muchísimo coraje Pero bueno Val 27 de diamante Aquí habéis visto el gameplay Espero que os haya gustado Simplemente pues Para enseñaros el arma Que sé que todo el mundo No la tiene de diamante Ni nada Así que nada Like, favorito, suscribiros más Gracias, adiós